Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, Maquillate con Ale. El día de hoy les traigo un video probando un poquito de skin care de la marca Italia Deluxe. Así es de que si quieres saber qué tal están estos serums y este exfoliante por aquí, quédate un ratito más. Y bueno, primero que nada les voy a enseñar primero estos sueros faciales, que son estos dos de aquí. Este de aquí tiene vitamina C y AHA. Este supuestamente nos ayuda a... Miren, aquí dice... Ah, mejor de este lado porque de este lado viene en español. Dice que es antioxidante, ilumina la piel y ayuda a tratar y prevenir el acné y reduce las manchas oscuras y es para todos los tipos de piel. Este serum yo lo compré en una tiendita que se llama Aura. Ya tiene rato que lo compré, pero chismecito, no me había podido poner a grabar porque nadie me preguntó, pero me dio COVID. Entonces, COVID, COVID. Entonces no me había podido poner a grabar porque la verdad me sentía súper, súper mal, pero gracias a Dios ya di negativo, ya terminé mi aislamiento. Gracias a Dios que ya desaparecieron la mayoría de los síntomas. Este... Y ya estoy aquí y regreso. La verdad todavía como que siento que no me repongo al 100 y todavía sigo tomando mis electrolitos porque me dio de todo, me dio... Me dio una diarrea y luego unos bómitos y... ¡Ay, no, no, no! Bien feo los primeros días, pero gracias a Dios y ahorita estamos muchísimo mejor. Así es de que ahora sí vamos a abrirlo y vean qué hermoso. Está súper pequeñito. Es este de aquí. Ahorita voy a buscarles bien el precio porque no me acuerdo. Y aquí adelantito dice vitamina C más AHA. Es un serum facial antioxidante que trata el acné y lo previene. Reduce las manchitas negras y ayuda a iluminar la piel. Y aquí atrasito dicen las indicaciones. Dice... Apply a few drops over face and neck before tus cremitas. Y puede ser utilizado en el día y en la noche. Así es de que vamos a aplicarnos unas cremitas. Ven, quiero que lo enfoque un poquito mejor la cámara. A ver aquí. Ahí está, se ve mucho mejor. Está súper, súper chiquito. Se me hace súper cute. Y dice que nos vamos a aplicar unas gotas primero antes de las cremas. A ver. La presentación se me hace preciosa, la verdad. Trae como que su goterito para fácil aplicación. Uy, no huele nada. Y aquí ya trae un poquito de producto. Entonces estas gotitas son las que vamos a utilizar. Voy a aplicar unas tres. Me voy a aplicar una aquí. Otra acá en la frente. Y otra acá en el cachete. La verdad está un poquito espesito. Y ahora lo vamos a distribuir por todo nuestro rostro. A ver qué tal. Yo nunca había probado este... NAD de cuidado de la piel de esta marca de Victoria Deluxe. Pero los vi y dije, wow, hay que probarlos. Ahorita, en serio, esta marca es súper, súper económica. Este, muy buena. Por cierto, les tengo preparado también grabar en estos días un videito sobre unas sombras líquidas que están hermosísimas y súper baratas. Voy a dejar que pasen unos cuantos minutitos para que se absorba mejor. Y ahorita regresamos con el serum que sigue. Y bueno, ya pasaron unos cuantos minutitos. Ahora vamos a probar el otro que es este que es un ácido hialurónico. Y también es un serum. Aquí vienen sus características. Dice clarifica la piel, rellena e hidrata. Reduce las arrugas y minimiza los poros. Todos... No, como perdón. Dice para todos los tipos de piel. Vamos a abrirlo aquí juntas. Y la verdad es que yo ahorita me metí a buscar qué era lo que se aplicaba primero. Yo, para no equivocarme aquí, luego, luego. Y el orden de los serums, pues es primero la vitamina C como para que ayude con las manchitas y todo. Y luego ya la hidratación que va a ser este hialurónico. Este ácido hialurónico. Este, aquí viene en el empaque. O sea, está súper, súper sencillito el empaque. Dice ácido hialurónico. Y aquí atrásito vienen las indicaciones. Se las voy a leer aquí. Dice, igual, aplicar unas cuantas gotas en todo el rostro y el cuello antes de las cremas. Y también se puede utilizar en el día y en la noche. La presentación está exactamente igual. Súper pequeñitos. Y me acabo de meter al sitio de Italia Deluxe. Tiene un costo de $3.99 dólares. O sea, que serían como $80 pesos, más o menos. Pero estos yo los compré como en $100 y algo, más o menos. Sí me acuerdo, ya tiene rato, pero más o menos eso me costaron. Y ahora me lo voy a aplicar. Vamos a ver qué tal está. Miren, trae su goterito también. Súper útil. Ay, pero siento que como que no está agarrando. Ahí está, ya agarro un poquito. A ver, voy a agarrar un poquito más. Este está como un poquito más, como más espesito, más entero. Nos vamos a aplicar igual una gotita por aquí. Sí, este siento que está un poquito más entero. Ya que se me absorbió el de vitamina C, la verdad es que ni se siente nada. No se siente pesado para nada. Y ahora vamos a difuminarnos estas gotitas del ácido hialurónico. Me parece que rellena un poquito, entonces lo voy a como presionar un poco. Y vamos a dejar ahora que se absorba. Por mientras, vamos a utilizar este que es un bálsamo, pero también es un scrub, como un exfoliante para los labios, que es este de aquí. Y la verdad también está súper chiquitito. Y se llama Double Care Buff and Balm Sugar Scrub and Lip Repair. Es un exfoliante de azúcar, bálsamo labial nutritivo. Hecho con azúcar, vitamina E, aceite de jojoba para la máxima exfoliación y hidratación. Aquí atrasito vienen los ingredientes y lo vamos a aplicar entonces para nuestra exfoliación y los labios. Ahorita si los ven, los traigo súper secos. De hecho aquí traigo hasta una cortadita. Ay, qué oso. Pero bueno, ya me estoy recuperando todo eso que me causó el COVID. Ah, y es que viene en dos, o sea, esta es la presentacióncita, ¿verdad? Vean, está súper súper pequeñita, muy bonita, parece un tarrito normal, pero lo que hace es, mira, se abre por aquí y este es el bálsamo. Este de acá, este es el bálsamo y luego, luego lo cierras, le abres al otro lado y aquí está el exfoliante, vean. Ay, huele riquísimo. Qué rico. Entonces voy a utilizar primero el exfoliante. Ay, está bien durito. Y lo voy a aplicar en mis labios con este dedo, que es el que se supone que tiene menos fuerza. Y ahora sí me lo voy a retirar con una toallita de desmaquillante que tengo aquí, o yo creo que me lo voy a ir a enjuagar al baño, no sé, a ver. No, ya di una vez aquí. Y listo, ya me lo retiré. La verdad es que sí me quitó bastante como pellejito que tenía aquí ya acumulado porque he traído los labios bastante secos y siento que sí le ayudó bastante. Voy a aplicarme ahora encima el bálsamo para que me ayude ahora sí a repararlos. Ay, también huele bien rico, huele como a chicle. Y está pegajosito. Yo creo que esto así me lo voy a poner en las noches, chicos, porque en serio los traigo súper secos. Más bien, es que ando bien deshidratado así, completamente de todo. Ahí está, me voy a dejar ahora sí el bálsamo un ratito. Y ahora sí voy a aplicar mi crema, mi maquillaje, todo lo normal. Y ahorita volvemos ya para ver cómo se van sintiendo ya con todas las capas de productos que yo normalmente uso. Y listo, ya terminé mi maquillaje del rostro. Yo apliqué un poquito de base. De hecho, no fue como que base, base, sino fue una CC Cream, que es esta de E.L.F., que la verdad me encanta. Y la neta, los serums no se sienten para nada pesados. Porque a veces siento que me ha pasado que me empiezo a hacer así como que muchas capas de skin care. Y a la mera hora todo se me empieza a deshacer o a lo mejor siento que no me espero lo suficiente. Ay, perdón. Que no me esperé lo suficiente a que se absorbiera cada uno de los productos y se van despegando todos juntos. Entonces, ahora apliqué estos dos serums de Italia y la verdad es que se sienten muy cómodos en la piel. Parece que no traes nada puesto, pero ya traes tus dos tratamientos, que es tu vitamina C y tu ácido hialurónico. Y la piel se ve bastante saludable. A pesar de que la traigo bien, como un poquito seca, siento que se ven muy, muy bien. No se sienten para nada pegajosos los serums ni nada. El bálsamo de los labios me encantó. Encima del bálsamo yo ya nada más me delineé y me apliqué este glosecito de E.L.F. Este de la colección Mint, para que vayan a ver ese videíto ahorita. Este glosecito me encanta como para el diario. Y la verdad es que se siente muy suave también en los labios, a pesar de que ya traía el bálsamo encima, como les dije. Encima mi delineador y mi glose y se sienten súper, súper bien. Siento que sí me ha ayudado bastantito con unos pellejitos que yo traía. Porque he traído, como ya les dije, no sé cuántas veces la piel súper seca en estos días. Este, me ayudó y no me lastimó, vean. Y encima me puse todo lo demás en los labios y se ven súper saludables. Más bien, yo ya necesitaba esto. Necesitaba también arreglarme un poquito, salir del cuarto un rato. Y siento que me gustaron bastante estos productos. Los serums tienen un precio de $3.99 dólares en la página de Italia Deluxe. Y estos de acá, que serían más o menos algunos $80 pesos. Pero como yo les comenté, a mí me salieron como en $120 pesos. Igual se me hacen súper económicos. Y este, el scrub para los labios, este tiene un precio en la página de Italia de $2.99 dólares. Que vendrían siendo como $60 pesos. Pero yo lo conseguía aquí como en $80 pesos. Y la verdad se me hace súper completo. Trae su exfoliante, que es como pura azuquitar, pero suavecita. Azuquitar con un poquito de vitamina E y como que te los hidrata bonito. Y luego aparte ya te lo enjuagas y todo y te pones encima tu bálsamo para reparar. O sea, está súper completo por $80 pesos, la neta. Y están súper bonitos los empaques chiquititos. A mí se me hace que están muy cómodos como para cuando estás acomodando tu skincare. A veces las cosotas grandotas te ocupan demasiado espacio. Esto está súper padre porque están bien pequeñitos. Incluso como para viajar con ellos. Ay, me encantó el de los labios. Yo les daba un 10 de 10. Buenos, bonitos y baratos. Así es de que si tú quieres probar alguno de estos, déjame saber aquí abajito en los comentarios con cuál te animarías. Y si ya probaste uno, cuéntame qué tal te fue. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video con skincare de Italia Deluxe. Y si fue así, no te olviden de darle like a este video. De suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y de seguirme en todas mis redes sociales como Maquillante con Ale. Así es de que ahora sí ya los dejo y nos vemos en el próximo. Bye. Chau. 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 Chau.